A partir de este 1 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral inició la campaña anual intensa para solicitar la inscripción al padrón, actualizar su domicilio o datos personales, renovar las credenciales que han perdido vigencia, denominadas 09 y 12, así como para solicitar la reincorporación. En Chiapas, más de 227 mil ciudadanos deberán realizar alguno de estos trámites, con el fin de estar preparados y poder participar en el proceso electoral 2014-2015. Esta campaña nosotros la vamos a realizar con 47 módulos de atención ciudadana, de los cuales los 47 módulos los estaremos atendiendo con 115 estaciones de trabajo. 17 módulos van a ser fijos. Vamos a tener tres módulos semifijos y 27 módulos móviles que son los itinerantes. Y también tenemos un módulo muy especial para aquellos ciudadanos que tienen cierta discapacidad, que no pueden visitar un módulo de atención ciudadana. Tenemos un módulo a nivel de entidad que dé a ese tipo de servicio. Hay que solicitarlo nada más y estaremos brindando ese servicio a los ciudadanos. Los módulos estarán abiertos para atención al público de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Los ciudadanos que acuden a realizar algún tipo de trámite deben llevar acta de nacimiento original, comprobante de domicilio y una identificación oficial. Uno de los retos que estamos teniendo nosotros es entregar las credenciales en un promedio entre de 10 a 15 días. Pero el reto es bajarle menos de 10 días. Nuestro reto sería principal si lo alcanzamos de 6 a 10 días. Las credenciales de elector entregadas durante este periodo ya llevan consigo el nuevo logo del INE, así como las nuevas medidas de seguridad. Esta campaña anual de actualización vence el próximo 15 de enero de 2015. Cecilia Mandujano, 10 Noticias. Gracias por ver el video.